Ya estamos iniciando el mes de septiembre y el ambiente se comienza a sentir, pues los temuquenses y comerciantes ya se están preparando para lo que serán unas nuevas fiestas patrias, donde la típica empanada se roba todos los flaches. Es por ello que los habitantes de la capital regional ya se dirigen a la Feria Pinto, una de las opciones tradicionales para comprar carnes y todos los condimentos necesarios. Sobre costilla, picanilla, manotilla. En cierto modo, todas las carnes son buenas para empanadas, va a depender del gusto de las personas. Tenemos de 3.980 hasta 6.240. Y empanadas, todo lo que es sobre costilla, punta paleta, posta paleta, posta rosada. Posta 5.480 y asados parrilleros 4.980. Y ahora por lo menos está barata, pero yo creo que después más sube, sí, una semana más. Sí, ahora tengo que aprovechar comprar. Carnes que bordean entre los 3.000 y 6.000 pesos por kilo. Además, en la Feria Pinto usted podrá encontrar cebollas, las que pueden bordear entre los 1.000 y 3.000 pesos, junto a las infaltables aceitunas, que su valor depende de la calidad del producto. Aceituna depende de la variedad, porque hay aceitunas de todas categorías, pues hay primera, segunda, tercera, super extra, extra y primera. La super extra se vende a 1.000 al cuarto, las otras están a 2.000 el kilo, a 1.000 el medio, a 500 pesos el cuarto. Bueno, tengo de 1.000, 2.000 y 3.000. Todas las cebollas seleccionadas, bonitas, buenas. Por ejemplo, la de 1.000 trae unas 12, 15 cebollas, la de 2.000 trae 18, 20, 22, según el porto. Y la grande trae 50 cebollas más o menos. Pero si usted en estas fiestas patrias quiere degustar empanadas preparadas por expertos, en Temuco existen picadas ideales para estas celebridades, como la fábrica Nueva Ñelol, ubicada en Balmaceda, que ofrece a sus clientes variedades de estas delicias fabricadas por el mismo local, que bordean entre los 300 hasta los 1.000 pesos, recomendadas por sus propios clientes. Buena calidad y buenos precios igual. ¿Cuál es el pano hasta 1.000 dólares? Pollo, queso, que no se encuentra en todas partes, así que por eso venimos para acá. Son ricas, fresquitas. ¿Sí? ¿Cómo estás parte? Sí, sí. Aquí hay que comerlas, porque son ricas, bien preparadas y todo antihigiénico. Al chileno se le pusieron un chip que tiene que comer empanadas. Es como el tema de Semana Santa con el tema del marisco. Y hay gente como los que están comiendo acá en este minuto que viene todo el tiempo y son adictos a nuestros productos. Bueno, siempre he dicho yo que un poquito la empanada es como la hamburguesa para el gringo. O sea, tiene que estar todos los días, para algunos todos los días, en el menú. Otra alternativa para hacer pedidos en estas festividades es la panadería San Diego, quienes también elaboran sus empanadas para su público, donde sus dueños aseguran que el pino es fundamental para la contextura y sabor de este producto. La empanada hoy día es un producto que se vende durante todo el año. Aquí tenemos todo el año empanada y efectivamente en esta época aumenta el consumo bastante. Debemos estar haciendo unas mil empanadas, sobre mil empanadas para esta fecha, tranquilamente. El secreto lo tenemos, secreto, con secreto. Pero en general la empanada hoy día es un producto que todo el mundo hace, que se yo. Hay algunas cosas que la persona que la hace la empanada no tiene, que se yo, sobre todo en el pino. Ya lo sabe, si quiere elaborar o comprar empanadas para este 18 de septiembre, en Temuco hay diferentes opciones para conseguirlas a un precio accesible para el bolsillo y así disfrutar en esta época del año feliz y satisfecho.